de repercusiones de inmediato al gobierno mexicano, pues que en Salazar inmediatamente le canta el tiro al presidente López Obrador de aprobarse la ley de la reforma eléctrica. Vamos a analizar todo este entramado que se suscita después de que se aprobara la ley de la industria eléctrica, mucho ojo no en la reforma eléctrica, la ley de la industria eléctrica que le permitirá al gobierno, específicamente a la Comisión Federal de Electricidad, maniobrar los precios y maniobrar con los contratos. Dicha situación avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación no le pareció en absoluto a Ken Salazar, embajador de Estados Unidos aquí en México, quien inmediatamente le revira al presidente López Obrador tras no llegar a un acuerdo el día de antier al llegar a Palacio Nacional. Todo esto y más lo vamos a abordar en este video, cómo es que se molesta, cuáles son las posibles repercusiones que señala Ken Salazar y cuál es el posicionamiento del presidente López Obrador. Todo esto lo vamos a ver en el transcurso del video. Agradezco que le dé manita arriba, que estén como siempre al pendiente de la información en este canal y agradezco que se suscriban, por supuesto. Entonces, vamos a ver lo que está ocurriendo, como todos ustedes saben, el día de ayer fue noticia nacional, se aprueba la corte, le dio luz verde y declara constitucionalidad de la ley eléctrica. Bueno, en resumidas cuentas, básicamente podrá hacer y deshacer, dependiendo lo que considere el gobierno federal, que así sea conveniente. Tras dos días de discusión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación finalmente avaló la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica al obtener cuatro votos a favor del proyecto presentado por la ministra Loreta. Fueron los ministros Arturo Gutiérrez Ortiz Mena, Yasmín Esquivel, el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, quienes apoyaron el voto positivo de Loreta Ortiz y este proyecto que es vital para la política eléctrica de la 4T, junto a la reforma eléctrica cuya discusión se lleva aún en el Congreso. Sin embargo, no alcanzó la mayoría de ocho votos para que pudiera tener un efecto vinculante y con ello desestimarán los amparos impuestos en el sector privado por COFESE, por lo que especialistas coinciden que proseguirá el camino de la batalla legal. Bueno, finalmente se dio luz verde y esta situación pues le enojó por no decir otra cosa a quien salazar. Entonces, ahí está. Reforma eléctrica, fallo de la Suprema Corte de Justicia Nacional, generará litigios interminables. O sea, ni siquiera el presidente ha quitado contratos a las empresas eléctricas y desde ya, desde Washington señala que va a haber litigios que se van a amparar las empresas, que se van a asesorar para que el gobierno mexicano no le quite contratos a las empresas que vienen a saquear a México. Esto muestra la enorme preocupación por los Estados Unidos con la ley eléctrica posicionada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuántos intereses no hay detrás de esto? ¿Y cuántas situaciones más que desconocemos y que AMLO conoce a la perfección pueden esperarse? Luego del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de la reforma eléctrica, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que de ser aprobada se generarán litigios interminables y se obstruirá la inversión. A través de un comunicado, la embajada de Estados Unidos aclaró que respetará la soberanía de México y sus procesos democráticos. Sin embargo, la aprobación de la reforma eléctrica no dejará de preocupar a su país. Nos preocupa que la ley de la industria eléctrica del dos mil veintiuno probablemente abrirá la puerta a litigios sin fin, generando incertidumbre y obstruyendo la información, señaló Ken Salazar. Pero esto no es algo nuevo que se esté sacando de la manga, es una forma de amenazar al país, pues esto ya se había dado a conocer desde la llegada de John Kerry a México. Estados Unidos, desde antes de que se posicionara la ley de la industria eléctrica, ya había amenazado a México que de aprobarse esta ley de la industria eléctrica, México estaría en riesgo perdiendo inversiones por diez mil millones de dólares, obviamente esto preocupando al mercado internacional, a lo cual el presidente López Obrador mantuvo firme su postura y señaló que él va a defender a toda costa la soberanía nacional, situación que no le gustó por supuesto a Ken Salazar y vino a la Ciudad de México, específicamente a Palacio Nacional, con sus guaruras, llegaron un montón de gringos a hablar con el presidente López Obrador antes de que se suscitara esta reforma de la industria eléctrica. Vean ustedes cómo está muy preocupado Ken Salazar y es obvio que hay negocios detrás de todo esto. Se avaló, se avaló esta ley de la industria eléctrica y con situaciones elementales. Primero que nada, la inconstitucionalidad de revocar los contratos. Entonces, de esta manera, la Suprema Corte de Justicia desestimó también el elemento sobre la revocación de contratos, incluido la acción de inconstitucionalidad presentada por senadores de la oposición. En la acción de inconstitucionalidad, se reclamó que el gobierno federal, a través de la Comisión Reguladora de Energía, puede revisar y otorgar y revocar contratos. Esto es lo que preocupa a la derecha conservadora mexicana, entreguista, y esto es también lo que le preocupa a Ken Salazar, que ahora México va a revisar qué contratos son leoninos, cuáles son los contratos que benefician al país, y si están saqueando a México. Con la reforma eléctrica que vamos a tener en estas, que se va a llevar a cabo las votaciones, precisamente en las vacaciones de Semana Santa, el presidente de la República pretende proteger el litio, y pues que únicamente el mexicano puede explotar este recurso mineral. Esto es de fondo lo que le aterra a los Estados Unidos, que haya soberanía en México, porque por una parte, respetamos su soberanía, pero no les vamos a dejar hacer lo que ustedes quieran, ¿verdad? La contradicción es bastante visible, y obviamente el mexicano promedio se puede dar cuenta de ello. Entonces, debido a ello, los senadores de oposición reclamaron como inconstitucionales los elementos de la ley de la industria eléctrica. O sea, la oposición no quiere que la Comisión Reguladora de Energía otorgue permisos basados en los criterios de planeación establecidos por la Secretaría de Energía. Tampoco quiere que la CRE pueda y deba revocar permisos de autoabasto, y tampoco quieren que se deban revisar los contratos con productores independientes. Esto es lo que le aterra a la oposición, esto es lo que le aterra a Ken Salazar, y el posicionamiento del presidente López Obrador sigue siendo el mismo. Por supuesto que le vamos a dar seguimiento a toda esta ley de la industria eléctrica, y a todo lo que señale Ken Salazar, pero las amenazas al momento ya están situadas. En el marco y en el contexto que lo presenta Ken Salazar, ni más ni menos, no le estamos poniendo más crema a nuestros tacos, simplemente Ken Salazar dice, papá, como tú me aprobaste la ley eléctrica, se te caen las inversiones en México. Vamos a ver también cómo fluctúan los mercados con respecto a esta línea temporal sobre la ley de la industria eléctrica. Va a ser interesante poner el análisis en esa parte, y pues bueno, si el video te gustó, compártelo, dale manita arriba y suscríbete a este canal.